Las notas musicales son símbolos y nombres que reciben los sonidos de la escala diatónica, que son siete, do, re, mi, fa, sol, la y si. Estas notas se encuentran en un pentagrama. El pentagrama es el lugar donde se escriben las notas musicales y todos los signos musicales. Tiene cinco líneas y cuatro espacios. Se empieza siempre de abajo hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco líneas. Uno, dos, tres, cuatro espacios. En cada pentagrama se escribe una clave. En este caso veremos la clave de sol, que es la posición que indica que sol se ubica en la segunda línea del pentagrama. Recuerdas que dijimos que las líneas se enumeran de abajo hacia arriba. Entonces sol se encuentra en la segunda línea. Te explicaré. Do se encuentra abajo, más abajito de la primera línea. Re se encuentra abajo de la primera línea. Mi se encuentra en la primera línea. Fa se encuentra en el primer espacio. Sol se encuentra en la segunda línea. Por eso se llama clave de sol, porque se encuentra en la nota sol. Síguela. La se encuentra en el segundo espacio. Y sí, se encuentra en la tercera línea. Te dejaré este ejercicio de solfeo para que lo puedas realizar, copiar en tu cuaderno. Gracias. 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 Gracias.